Vamos a bailar, la cuña con sabor, escucha esto, Peter Mallorca, Radio Sanze Y esto si que es cumbia, para todos mis paisanos, allá en la Unión Americana, así se baila y se goza, allá por Atlanta El saludo va para Raúl Hernández, en Coamila, Huesutla Estudio Pollo Records, así suena Y esto para que sigas bailando, gozando Para toda la gente de Benito Juárez, Ayutuxtla, Descatepel, saludos A la gente de la comunidad Y la gente de Benito Juárez Y gente bonita de Cana del Moyo Sabor Escucha esto, Radio Wifi 98.5 FM Así suena Los Guerreros Hidalgo Los Chagos J.B. Familia Martínez Allá por Zapopan Y así se goza Allá por Salón Coliseo Zapopan, Jalisco Y nos vamos bailando Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila Gracias por ver el video.